Hoy, como ya casi es Fallas, os voy a hacer un vídeo nuevo de petardos. Y primero os voy a enseñar todo. Primero tenemos aquí la mechita. Y a ver, también hoy tenemos girasuelos. Os voy a enseñar cómo son, porque igual no os acordáis cómo son. Son así, mirad. Así, girasuelos. ¡Ay, que se les sale la mechita! Así, guardaditos. Luego tenemos estas fuentes, que son unas nuevas. A ver, ¿de dónde se abre? Las fuentes, así son. Estas son las fuertes que las de antes. ¿Vale, cómo? Se llaman parchís, me ha dicho mi mamá. Como el parchís. O el parchís. Que yo no sé jugar al parchís. Porque soy un niño de seis años solo. Tenemos, a ver, ¿cómo se llaman? Trompitos. Trompitos. ¡Qué monos! Trompitos. Mirad. Los trompitos, a ver, que nos sobra para que veáis cómo son. Los trompitos son así. A ver, los colocáis así, y luego hacen... Y hacen... Son como girasuelos, pero sin la forma de girasuelo. Siguiente. Mariposas. Mariposas. Estos que son... Polaris. Polaris. Mirad. Polaris. Hola, Polaris. Huevos de dragón. Aunque en la tienda que los he comprado hoy se llaman huevos de dinosaurio. Pero son huevos de dragón. Ranicas. Si no os acordáis cómo son, las saco por si acaso. Bueno. Son como planas. Pero como tienen el... El sello de seguridad. Pues por eso yo no puedo quitarlo, siento. Cobras. Son como girasuelos. Pero no son girasoles porque hacen... ¡Chsss! ¡Purrum! Los lácticos, pero que primero giran. Bombas de humo. Vamos a pintar el chalet al diario. Chinitos. En cada caja hay cien. Como aquí pone, cien. Bueno, estos son todos los petardos. Bueno, mamá, ¿ya puedes hacer el corte para que enciendas la mecha y luego el esto? Porque si no... Sí. Imaginaos que aquí tengo un petardo. ¿Cómo voy a encender un petardo con una mecha apagada? ¿Cómo? Bueno, chicos. Corten. Porque mi mamá tiene que encender la mecha. Adiós. ¡Suscríbete al canal!